¡Hey! ¿Cómo están? ¡Buenos amigos de Chocomentando! Y el día de hoy estamos con mi zanahoria El zanahoria challenge No mentira, eh, que se me ocurrió algo con zanahoria Al final y... Pero bueno, el día de hoy veremos Intros. ¡Hala! 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 Vamos a ver intros que me han hecho Los suscriptores, ayer subí una Pero hay como tres más, y de hecho hay Algunas que están súper buenas, súper bien hechas Y dije, joder, esto no tiene que ver los suscriptores Así que vamos a Mostrárles los tres y después en los comentarios Pero ustedes me dicen cuál les gustó más Y después les digo yo el último cuál me gustó más a mí Así que vamos por la primera Música Bueno, 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 bueno La primera ha dejado el listón bastante alto Sin embargo puede que Las otras también les terminen gustando Vamos a ver la segunda Música 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 De repente te gusta la tercera, eh, tranquilidad De hecho hay cuatro ahora que lo pienso La cuarta es la más galáctica, la cuarta es la más Insuperable Pero primero vean la tercera Música 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 ya insuperable pero bueno déjenme en los comentarios cuál les gustó más a ustedes de todas maneras muchas gracias a los suscriptores que me han están viendo intros si es que quieren pues salir en este top pues también puede hacer tu intro también voy a hacer uno de peores intros o simplemente intros yo que se puede mandarme la que tú quieras ya sea ya sea subnormal y ya sea bien hecha y pues saldrán aquí la mayoría espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao